Hola chicos y chicas, soy Sandy. Hoy día les traigo como está en el título mis compras en la tienda del dólar que viene es el Daiso y Seria y bueno, vamos a empezar Y bueno, en Daiso últimamente están sacando cositas muy 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 bonitas y bueno, le había visto a una modelo japonesa que se llama Nikorun ella tiene su Instagram y había visto que ella había ido a la conferencia creo que ella estuvo colaborando con este proyecto y le vi este de aquí que fue mi primer producto que vi y quise y fue este de aquí que viene a ser una cosita así, que tiene sus orejitas y de estos tiene de distintos colores y la verdad que no sé si lo voy a usar normalmente pero más que nada lo compré para poder usarlo así para las direcciones y me gustó mucho porque está muy bonito esa chica la mordé con Nikorun, ella tenía en otro color y hay de varios colores y la verdad que está muy muy bonito y me gustó mucho y hay algunos productos en Daiso que no todos son del dólar algunos están 2 dólares o 3 dólares y después de eso me compré este de aquí, que viene a ser para cargar la batería del celular y en eso tenía en otro, había en otro diseño y en otro color pero yo elegí este de aquí en sí tengo otro que es para poder cargar que es un poquito más pesado pero quería algo liviano y así para algo casual y me compré este de aquí porque en sí no pesa casi nada pero no es que te pueda cargar como dos o tres veces como el que yo tengo de Panasonic el de Panasonic puede cargar como dos o tres veces pero este solamente te carga 70% así que es algo así para sacarte de apuros y nada más y esto viene con su USB que es para cargar este de aquí así que bueno y esto está a 300 yenes que viene de como unos 3 dólares y un poco así que no está mal y es por eso que lo compré y bueno me gustó porque el diseñador también está bonito que hay una chica ahí y bueno en Japón ya está haciendo frío así que me compré estas pantufas blancas en sí había de distintos diseños y de distintos colores pero elegí este de aquí me gustó porque en sí este de acá está gruesito y está bien hecho, me gustó mucho así que compré este de aquí esto me valió 250 yenes así que en sí no es de 100 yenes pero no está mal comparando a otras tiendas en otras tiendas está un poquito más caro así que lo compré después al costado de donde estaba esta pantufla en otras tiendas encontré este de aquí que es para ponerlo en la caja del piso que son unos papeles y viene así con su orejita y es muy bonito y lo vi muy bonito para esta época de invierno otoño-invierno invierno-otoño así que me gustó mucho y lo compré después también encontré esta bolsita de acá que la verdad el color y el diseño se ve muy infantil en sí pero desde el año pasado me gusta usar bolsitas así como para poder ir al súper el año pasado tenía así pero en el color que como la pantufla que era como un crema pero no tenía nada de diseños, nada de esto y al usarlo cuando lo agarras acá se ensuciaba y lo lavé pero ya no tenía la textura o en sí como que estaba ya marcado de la mano por obtenerlo y ya no lo veía tan bonito y como lo vi este de aquí o sea en sí lo usé mucho el año pasado hasta este año o sea en todo invierno lo usé y en primavera, verano compré otro que no era así porque daba un poquito de calor con estos y ya que salió uno nuevo quise comprar uno nuevo y está muy bonito además que entran muchas cosas pero más que nada siempre llevo mi monedero, mi llave y mi celular creo que nada más y aparte si voy a ir a hacer mis pagos, los recibos y cosas así y la verdad que me gustó mucho porque está muy bonito hay de diferentes colores y diseños y está muy bonito aparte que acá para este lado tiene como que dos para meter aquí y meter aquí así que está muy bonito este no está de no es 100 yenes creo cuesta 300 yenes que viene a ser unos 3 dólares así que está muy bien me gustó mucho después de la colección nueva que salió ahorita les estoy enseñando que son unos audífonos me los compré y la verdad que está muy bonito quise comprar unos audífonos para poder tenerlos de emergencia porque la vez pasada me olvidé mis audífonos para el gimnasio y la verdad que no estuvo tan divertido sin música esta en el gimnasio la calidad de esto la verdad que está como bien para el costo en sí no es que sea wow una gran cosa comparando a unas marcas conocidas de esto algo así pero la verdad que está muy bonito y como digo está bien para un apuro o algo así el diseño está muy 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 bonito de kawaii así que me gustó mucho y bueno después lo que no sabía es que en daiso si había visto pero sólo había visto diseños como que no me gustaba mucho y encontré esos de aquí que son unos aretitos y últimamente me está gustando mucho de este diseño como puede no sé si ustedes vieron yo había hecho como en sí forré mi escritorio donde siempre me maquillo y me gustó mucho pero no sé cómo es la calidad así que a lo mejor ya en otro video les cuento cómo me fue porque mucho me pasa que cuando compro aretes que no son tan caros o bueno en sí que son baratos siempre como que se pone de otro color o algo así en sí no tengo alergia ni nada pero bueno vamos a ver cómo me va después la vez que usted ya me había comprado pero quise quise cambiar por lo que vi que no es bueno tenerlo mucho tanto tiempo y es este de aquí que viene a ser una esponja de coñacu no sé cómo le dicen en español y la verdad que la verdad que al principio cuando tú lo mojas porque tienes que mojarlo ahorita está duro pero cuando lo mojas se pone más suavecito al principio sí como que sale el olorcito de coñacu pero después cuando lo vas usando ya como que ese olor ya no está para las que no saben a lo mejor a la primera sienten ese olor y como que no le gusta y a lo mejor lo han tirado pero no cuando sigues usando ya ese olor ya no va a estar así que no se preocupen yo había comprado en color verde y esta vez compré en este color y la verdad que me gusta mucho lo uso cuando me voy a quitar últimamente estoy usando un gel para desmaquillarme y uso mi en la paleta esto es para desmaquillar y para lavar la cara y bueno después de que me desmaquillo con el gel uso esto y me lo paso en toda la cara para quitarme el gel y la verdad que me queda riquísimo el cutie suavecito me encanta me fascina así que le recomiendo mucho pero yo lo usaría cada mes lo quiero cambiar porque no lo veo bien para usar meses y meses no porque a lo mejor como se queda en si húmedo en si lo puedes poner afuera para que se seque y todo pero la verdad que no lo veo bien usar todo mucho tiempo así que todos los meses quiero cambiarlo y en esta ocasión me compre en este blanco ok y después también me compre esta goma de aquí que es en color azul porque estaba pensando en hacer maquillaje de Halloween pero mi mala suerte justamente me sale este herpes que no me dejó hacer esta semana no se si voy a poder vamos a ver como me va esto porque no me quiero aplicar nada hasta que esté bien sanado esto pero vamos a ver como va y bueno también me compre esta tacita que dice Happy Halloween y la verdad que está muy bonita me encantó el diseño y ya que me gusta tomar cafecito tecito me encantó y me compre esta tacita la verdad que me gusta mucho coleccionar tacitas y tengo muchas tacitas después también me compre este de aquí que acá dice café pero en sí lo compre para echar mi cocoa porque yo compro cocoa en bolsa así que quería algo así y está muy bonito la verdad y bueno este es lo último de Daiso y es este de aquí que en sí es para velas pero yo lo compre en esto la mayoría yo siempre lo uso más como para poner las brochas pero la verdad que este no sé que uso le voy a dar porque me está gustando para poder ponerlo en el paño del paño algo así de la ducha donde me lavo la cara me está gustando mucho porque va con las cosas que está ahí así que no sé pero las brochas también están muy bonitas así que vamos a ver a lo mejor me compro otro para poder tener las brochas ya que me he comprado las brochas y necesito donde ponerlas así que la verdad que está muy bonito les recomiendo mucho de estos están muy bonitos y este me costó 200 yenes y está bueno muy muy bonito ok de aquí son las compras en la tienda de Seria y creo que ustedes mucho me ven que uso de estas vinchas y muchas chicas de acá de Japón usan de estas tengo en el otro color que viene en si de color este color va acá y este aquí tengo de los dos colores y quería comprarme otro que no tenga lazo y justamente cuando fui a Seria me encontré con esos de aquí que es de la Kiki de la Melody y de Kiki Lala así que me encantó los colores están muy bonitos y están muy útiles y están y bueno como no tienen lazos la verdad que están muy bonitos creo que no aprieta mucho como el otro de Daiso el de Daiso aprieta más y a veces me queda como marcas pero están muy bonitos y me encantó estos estas vinchas después también me compré este de aquí que mucho he visto a muchas chicas que usan y la verdad que nunca he comprado una vez lo compré pero ese lo regalé a mi sobrina le mandé a mi sobrina que está en Perú y bueno me compré estas brochas de aquí que mucho vi que usan conocidas así que me compré y la verdad que ya las saqué aún no las he usado pero sus pelitos están muy buenos y sí más que nada me ha gustado este de aquí porque justamente entra acá y está muy útil después esto es lo último creo que lo que he comprado en serie y vienen a ser estos esmaltes que para esta época me encanta usar estos tonos de colores y este de aquí viene a ser el 33 y este de acá viene a ser el 12 están muy bonitos y bueno chicos y chicas esto fue mi compra de la tienda de dólar la verdad que todo todo está muy bonito todo está muy bonito